Colombia y Honduras firmamos un convenio en el 2016 para intensificar nuestra cooperación en materia de tecnología y apoyo a las distintas fuerzas. En este caso, hoy se está produciendo en Cartagena la entrega de una vez en el mar para iniciar las pruebas a la República de Honduras de un barco de cabotaje y de apoyo logístico hecho completamente en Colombia, en Cotecmar, nuestra industria naval. Es un buque con un costo de 13,5 millones de dólares que ha utilizado cerca de 1.500 obreros que trabajan en Cotecmar desde ingenieros hasta soldadores, desde expertos en electricidad hasta expertos en comunicaciones. Tiene una capacidad de ayudar en cabotaje, llevando, por ejemplo, suministros a poblaciones aisladas en las costas. Cuatro de estos barcos tiene Colombia y con ellos hemos, por ejemplo, ayudado a llevar víveres, agua, provisiones a poblaciones de la Guajira, donde están remotamente ubicadas y con dificultades de abastecimiento. De manera que es muy grato para las fuerzas militares de Colombia hoy, para nuestra Marina, para Cotecmar, poder entregarle a nuestros hermanos hondureños un buque en el Estado del Arte en materia tecnológica y de diseño naval, que estará el 27 de octubre levando anclas de Cartagena para irse a cumplir su misión en Centroamérica.